Queridos y queridas vivideros de los cuentos, os traigo hoy Yo que te soñé, princesa. Esta novela de Beatriz Berrocal se publicó en 2022 y forma parte ya de una tendencia reciente en la narrativa de esta autora que se abre a temáticas que van más de lo juvenil a lo adulto. Es decir, aquí ya no juega un papel tan grande la imaginación, la infancia, como la adolescencia y el camino hacia la adultez y los problemas propios de ella. En esta novela tenemos a Tomás, que es un hombre de 90 años, que tiene que recibir en su casa a su hija, su yerno y los hijos que traen con ellos. Y la temática tiene que ver con dos aspectos, uno más de tipo familiar y otro más contextual de la situación económica. Y es que viene María, su hija, viene con su segundo marido que no se lleva muy bien con el abuelo y viene también con los hijos de varias relaciones, hijos propios de ella y un hijo de Nicolás, de su esposo. Y eso genera una serie de conflictos porque supone un cambio en la vida de Tomás, supone una difícil adaptación que tienen todos porque ellos vienen de un ámbito urbano a la casa en ámbito mucho más rural en la que vivía Tomás. Ya hemos hablado en vídeos anteriores, que os aparecen por aquí, de que hay una constante en la obra de Berrocal en torno a las diferencias entre la ciudad y el pueblo y cómo aquellos que vienen de la ciudad desprecian el pueblo como un lugar con menos oportunidades y ahora daremos detalles. El segundo asunto que recoge una experiencia cercana es la crisis inmobiliaria. A los dos, a María y a su esposo, tienen el problema de perder el trabajo por esa situación, por los recortes, por la crisis inmobiliaria porque ella trabaja vendiendo pisos, se trabaja en un banco, hay una fusión. El caso es que ambos pierden ese empleo y se ven obligados a vivir con el abuelo porque su casa está siendo embargada. Entonces, remite a una situación en la que vivimos en España con mucha crudeza y en otros sitios como el achicamiento, la pérdida de oportunidades. De hecho, la novela va a hablar de más personas que tienen o que irse al extranjero o que vivir de una manera muy frágil en España. Bueno, la novela nos cuenta entonces esa adaptación en la que entran a vivir y además se suma un tercer tema que es muy interesante desde el punto de vista educativo que es que uno de los hijos, además de que el abuelo no lo recibe muy bien porque no es propiamente su nieto, porque es el hijo de su hermano con otra señora, además tiene Asperger y eso hace que el cambio que supone pasar de su ámbito habitual a irse a otro sitio, a otro colegio, viviendo también en una casa distinta con el abuelo, pues supone un gran descontrol y además no se entienden muy bien. Aquí además se juega con que el abuelo, siendo una persona muy buena como es, pues bueno, pues tiene sus prejuicios, tiene también sus limitaciones, entonces la relación de partida con este nieto, con Telmo, no es demasiado buena. Además nos cuenta también la historia de Paula, la hija que en este caso sí es nieta, que tampoco lleva bien el tener que vivir en otro sitio, fuera de sus apistades, fuera de las comodidades que da la ciudad, incluido, bueno, pues tu abuelo no tiene por ejemplo wifi y eso, bueno, pues cambia un poco la vida también de la chica, ¿no? Entonces os quería citar algunos ejemplos interesantes, aunque la novela tiene multitud de cosas que lo van a ser. El abuelo, al abuelo le llaman Vajinclam porque le gusta la poesía y es que el narrador funciona como un narrador y es muy interesante porque siendo un narrador en primera persona, es decir, que cuenta lo que conoce, no es un narrador omnisciente, sí que tiene una gran expansión porque, como le llaman así, porque le gusta la poesía y entonces él va como escribiendo versos y leyendo otros como si estuvieran en diálogo con Miguel Hernández porque los dos son pastores y tienen intereses literarios. Así, por ejemplo, ya en la página 31 se leen los versos que dan motivo al título, ¿no? Que sean tus lágrimas agua de mar, que rieguen tus labios de sabor a sal, que nunca me llores, pequeña princesa, que sean tus risas alegres promesas. El abuelo escribe una serie de reflexiones, es como una especie, la narración es como un diario en el que se lo dirige a su esposa que ya no está. Entonces, al principio la narración tiene su complejidad porque va uno siguiendo como el fluir de conciencia de él que es otra cosa que es interesante de él como narrador y además hay este juego en el que a veces se dirige directamente a la abuela y luego hay ese intercambio de poemas que muchas veces remiten un poco a la nostalgia que tiene de ella, ¿no? Bien, eso era página 31. Un poquito más adelante, en la página 51, le pregunta a este nieto, que no lo es de sangre, pero él sí se considera así, ¿por qué le llaman Vajinclán, no? Y él responde que porque le gusta la poesía y va a recitar otra poesía que os recomiendo la lectura. Se establece una relación muy bonita porque Telmo tiene una gran curiosidad, ¿no? Por este interés artístico del abuelo, aunque el abuelo, pues, por esos prejuicios que os decía, al principio no es demasiado receptivo, ¿no? Bueno, más adelante, eso es la página 51. En la página 71 tenéis un ejemplo de esa difícil adaptación que tiene Paula porque, bueno, pues, está hablando con su madre y Paula dice que no te enteras, mamá, que nadie puede ayudarme, que lo que quiero es irme de aquí, volver a casa, vivir como antes, ¿por qué no podemos ir pagando poco a poco la deuda del banco? ¿Por qué no puedo quedarme allí, en casa, con alguna de mis amigas hasta que todo se arregle? La cuestión económica se convierte en un problema adicional familiar, ¿no? Es decir, esta obra nos habla tanto de un problema social como de los efectos que tiene sobre una familia en la que las relaciones están muy tensas de antes, ¿no? Se sobreentiende que la relación tampoco es de una gran proximidad. Un poquito más adelante, en la página, hacia la página 91, vemos también como, bueno, pues, el abuelo tiene también una vida propia, ¿no? Con el barrio, que es un poco distinta, ¿no? A la que le están acostumbrados los chicos. Y él tampoco está acostumbrado a tratar chicos como Telmo. Entonces, cuando le ve, ¿no? Que, bueno, pues, que hace cosas propias, ¿no? Un Asperger, como es balancearse, como es también, tiene muchas conversaciones con los intereses de él. Le gusta mucho el mundo de Egipto, le gusta la música. Y, de partida, eso, pues, tiene... No enganchan muy bien. Son como dos mundos muy diferentes, ¿no? La concentración en ciertos temas que puede tener un Asperger con los gustos quizá más sencillos de la abuela, aunque tenga esos intereses literarios. Entonces, esta historia nos va enfrentando un poco a esas dificultades. En la página 131 tenéis también un ejemplo en el que, bueno, pues, intentan... Los padres intentan explicarle al abuelo, ¿no? Porque supone un gran problema, sobre todo para Telmo, la situación a la hora de descontrolarse. De hecho, van a tener alguna situación muy difícil. Tanto es así que se presenta la madre y pretende llevárselo, porque cree que ahí no está recibiendo nada y que el pueblo no es un lugar apropiado para él. Y eso, bueno, pues, no va a ayudar nada, sino que va a generar más discordia entre los adultos y el niño se va a descontrolar también todavía más. Hacia la página 171 tenéis también otro momento muy interesante en el que están conversando acerca también de estos temas, ¿no? Lo que le gusta al niño, a este niño y el abuelo no entiende. O sea, hay toda esa tensión que va a explicar un poco las dificultades que ahora veremos cómo se apunta a que se puedan resolver, ¿no? Ellos, como dice aquí, nunca hay ese desencuentro, ¿no? ¿Y cuándo podremos ir al bar de Pepe? Tú vete cuando quieras, a mí no me líes. Te lo presento, le digo que te guarde el periódico y ya está. El resto es cosa tuya. Y yo tengo más cosas que hacer, ¿no? Y ese desencuentro. Sin embargo, y hay una cosa muy bonita y es que en un momento dado, a través de la música, Telmo va a fascinarles a todos, ¿no? Va a conseguir una cierta calma y que recuerda un poco a la danza de los estorninos, ¿no? La capacidad que tiene el protagonista en ese caso a través de, bueno, la música, pero sobre todo a través de la radio para, de alguna manera, a los demás aportarles algo que les haga salir de sus problemas, que les traslade, ¿no? Que les expanda un poco su ánimo. Entonces, ahí, en la obra de Beatriz de Rocalá, hay distintas referencias a esto, ¿no? Cómo el arte es una vía de crecimiento. Bueno, la es también para el abuelo, la poesía, que le da una cierta capacidad de diálogo, aunque sea interno, ¿no? Bien, y vamos a tener distintos momentos, además, con los hijos en los que se expresa esa ruptura familiar. Mucho antes de lo que ahora os voy a comentar, el primer día del colegio, pues Paula no va al colegio, y genera un gran caos, porque hasta que aparece, pues genera una gran duda. Pero es todavía mayor a partir de la página 199, en el capítulo 20, cuando el que no aparece estelmo, por el miedo que tienen a que además él se pueda desorientar y desaparecer. Y va a ser muy bonito, y esto no quiero yo desvelarlo más, que toda esa incomprensión que os he comentado antes va perdiéndose porque el abuelo, al final va a estar muy preocupado, ¿no? Por Telmo. Entonces, como suele ocurrir en los personajes de Beatriz Berrocal, suelen ser personajes redondos, porque vamos a ver al comienzo sus limitaciones y podemos ver a lo largo del texto cómo progresan y cómo tienen un fondo humano que además, en torno a los valores, nos permite hablar de personajes que son verosímiles, verosímiles, ¿no? Es decir, que no son personajes ideales, son personajes con limitaciones, pero que pueden progresar y tienen valores y muy valiosos que transmitirnos y que se pueden transmitir al aula. Por todas estas razones, os recomiendo también la lectura de este texto. Gracias.